Bueno chicos, como todos los días, vamos a revisar el contenido del día de hoy A ver qué sale gente, ok? Acuérdense de la mejora de inicio de sesión diario Que está todos los días A ver, vamos a ver Mejora de la liga, mejora premium de la liga, mejora de icono más 90 Eh... ¿Qué más han metido? No han metido nada ¿De verdad? No han metido nada chicos O sea, no metieron nada nuevo Más allá de lo que... A ver, mejora de icono más 90 Gente, ¿soy yo o no veo los partidos de primera línea? No veo los partidos de primera línea gente Eh... A ver Nada chicos, solamente han puesto lo de la League One Han puesto los efectivos de la League One Eh... Este domingo, los jueves creo que no trabajan Parece, parece Pero gente, solo han metido los convenidos de la League One Eh... Bueno, pero... A ver Van a meter el icono de todas maneras Van a meter las marquesinas de todas maneras ¿Qué tal amigo Lark? Eh... Eso va a estar Solamente hay que esperar a ver en qué momento lo meten, ¿no? Yo creo que quizá acá una hora Más o menos Eh... Más o menos Yo creo que deberían meterlo en una hora, ¿no? O una hora y media quizá Así que... Pasa, pasa, men Pasa La verdad es que no sé chicos O sea, no sé O sea, se supone que los de EA no debieron O sea, debieron meter hoy día algo Y... No sé No lo han hecho gente No lo han hecho Así que es como que... Tenemos que esperar a... Más tarde A ver qué hace EA con respecto... A esto, ¿no? Así que ¿Qué tal Draco? Buenas Bueno, es esto Nada más gente La mejor inicio de sesión diario Eh... Y el resto de... Lo de Tots Pues lo tendremos más tarde, ¿no? A la hora que meterán ¿Kimich o Modric? Kimmich Así que toca esperar gente Toca esperar Porque por ahora No hay nada más Que la mejor inicio de sesión diario Es lo único Y bueno EA una vez más Se equivoca con el contenido Se olvido mantener... Sí Se olvido de meter eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!